¿Qué es lo que se ha implementado en la carrera? Se lo merecía, lo amerita, son 61 años y creo que son uno de los grandes cambios que hoy, llegando a la meta, el atleta inmediatamente tiene su récord, su tiempo en su teléfono al instante. Señor alcalde, los micrófonos del 88.7 son suyos. Muchas gracias, vuelvo a decir, gracias a todos los medios, a los atletas que participaron al pueblo de Patsum. Patsum, como ustedes pueden ver, es una fiesta familiar. Toda la carretera, el recorrido, pues está lleno de familias que gozan a la par de sus hijos, de sus esposos, esposas. Yo al menos califico esta competencia como la de Cobán. Muy admirada, muy aplaudida al pueblo de Patsum. Una vez más, mil gracias por todo el apoyo que me han brindado y este día creo que quedó manifiesto el respaldo que el pueblo realmente me ha estado dando en todos estos años. Como municipalidad estamos cumpliendo con esta tarea, le digo yo, es una tarea muy especial donde a través de la participación de los miles de atletas estamos llevando sano entretenimiento a las familias. Como municipalidad hemos organizado este evento con todo el cariño, con todo el aprecio y esa responsabilidad que nos ha caracterizado durante estos cuatro años porque reconocemos también el apoyo y la admiración de la gente, especialmente de acá del casco urbano. Gracias por todo el apoyo que recibimos desde Patsitsía hasta acá en el centro de nuestro pueblo. Creo que fue un evento muy especial por lo que aprovecho agradecer profundamente a cada uno de los atletas que aún están acá haciendo acto de presencia para ver el tema de premiación. Gracias por la participación. Gracias por el apoyo, gracias por demostrar que a pesar de que algunos tenemos ya algunos años encima, pero siempre con aquella energía y sobre todo aquel deseo de decirle a la juventud se puede vivir bien, se puede vivir sanamente cuando nos proponemos practicar algún deporte. Agradecerle agradecerle también a las diferentes organizaciones Intercop que nos ha dado un gran apoyo para poder llevar a cabo este evento tan importante. Y como lo decían acá los señores que tienen a su cargo la coordinación, queremos agradecerle y en lo personal agradecerle a cada uno de mis compañeros del personal. Gracias compañeros, son ustedes quienes también hacen posible para que este evento se haya llevado a cabo y que sin duda todavía tenemos trabajo que hacer. Después de que todo quede desolado, pues seguramente el personal de limpieza también entra a funcionar para tratar de dejar las calles como normalmente lo hemos hecho en los últimos años. Así que es un gran gusto, una gran alegría poder estar todavía este año concluyendo con esta actividad como alcalde de este municipio. Gracias a todos quienes durante los cuatro años nos brindaron el apoyo, estuvieron con nosotros y nos vamos muy satisfechos de haber demostrado que se pueden hacer las cosas. Esta carrera tiene 61 años, pero hasta hace cuatro años era un solo relajo en la salida. No había visión, no había interés, menos, menos deseo de poder venir y modernizar lo que hoy vemos como muchas de las carreras que se llevan a nivel nacional y a nivel internacional. Fue a través de esa visión, de ese deseo de que las cosas cambien, porque Patsún es un gran pueblo, Patsún es un gran municipio, hay grandes personalidades que merecemos realmente vivir mucho mejor. Y parte de ese esfuerzo que hemos hecho, lo hemos demostrado con esta carrera. Hoy, como ven los atletas, en cuestión de minutos, está llegando a su teléfono cuánto tiempo usted hizo en esta carrera. Es parte de ese modernismo, es parte de esos cambios que merecemos los patsuneros. Desde ya, también quiero felicitar a los 10 primeros lugares de la rama femenina y masculina. Pues, ¿qué les puedo decir? Sigan adelante. Son grandes atletas y sin duda tendrán mucho futuro, seguir demostrando esa capacidad que de alguna manera tienen. Una vez más, gracias y es un gran honor y una gran alegría ser parte de este evento tan importante que hoy se llevó a cabo con este clima tan especial. Hubiéramos deseado un poquito más de calor, pero yo creo que fue un ambiente sumamente agradable. Muchas gracias y que Dios bendiga siempre a nuestro querido pueblo de Patsún. Muchas gracias, buena tarde. ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos para el señor alcalde municipal de Patschichía! ¡De Patsún! ¡De Patsún! ¡La emoción lo traiciona! ¡Reyes fatal! ¡Ya lo estoy cambiando yo de lugar! ¡Que se escuchen más fuerte los aplausos ahí para el señor alcalde municipal! Al igual, también saludos cordiales ahí para los atletas que precisamente vienen de El Camán, Patschichía. La semana pasada estuvimos allá en El Camán, así que saludos cordiales ahí para ellos también. En nombre de Radio La Jefa, 88.7 FM, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo también a través de la radio que impone la ley en el deporte. Y es Radio La Jefa que también pedimos fuerte los aplausos para nuestros oyentes a través de la radio que manda en Chimaltenaco. Vamos a iniciar, mi estimado Angelito DJ. Ahí con la promesión tenemos algunas otras palabras. Definitivamente, en este momento vamos a dejar en los micrófonos a las reinas también. Una de las reinas tendrá participación, así que pedimos por favor a que pedimos fuerte los aplausos. Fuerte, fuertísimo, fuertísimo. Y Canchaní, pues, vamos a DIGUA apoyando. ¡Gracias! 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 Aquí viene el abuelito, señores y señoras. Durante varios años ha participado en la carrera de Pachum y hoy lo hace nuevamente. Así que le damos la bienvenida a Don David. ¡Más fuerte, más fuerte los aplausos! ¡Gracias! Ganadores son todos nuestros atletas que dan lo mejor también en la carrera. ¡80 años tiene Don David! Son 80 años y llegó a la meta, señores y señoras. Se merece más que un aplauso, así que... ¡Más fuerte, más fuerte los aplausos! ¡Nuestros saludos en nombre de Radio La Jepa, 88.7 FM, presente en el deporte también! ¡Saludos ahí para Don David! ¡80 años y ha demostrado que sí se puede salir adelante acá en las costas también! Así que vamos a seguir dando más el espacio allá a nuestra reina también. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por la presencia que hicieron en esta tarde. Dios bendiga a cada uno de los corredores porque esto no es nada fácil. Es una disciplina muy complicada para recorrer estos 15 kilómetros. Yo sé que también al practicar algún deporte es muy buena para la salud, tanto como mental, como física, también espiritual. Muchísimas gracias y muchas felicidades a cada uno de los corredores. ¡Feliz tarde! Bueno, que se escuchen los aplausos, por favor. Que se escuchen los aplausos en esta excelente tarde del domingo. Saludos cordiales ahí para todos los presentes también. Seguimos. Definitivamente. Y Canchalí, pues, somos Adigua, impulsando el desarrollo. Y nos vamos ya con los resultados. Y estaremos llamando directamente a las personas. Bueno, por supuesto, así que muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida al corredor que entró en el décimo lugar. Y es Josué Miranda. Josué Miranda, por favor. Ahí nuestro amigo. ¿Y cuál ha sido su tiempo? Número 473, el tiempo de 52 minutos con 22 segundos. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos para Josué Miranda! ¡Fuertísimo, fuertísimo! ¡Fuertísimo, fuertísimo los aplausos ahí para nuestros corredores en esta excelente tarde! ¡Son 15 kilómetros! Y son 52 minutos de emoción. ¡Wow! En verdad, no es nada fácil. El saber salir en grupo y saber voltear atrás y no lleva a nadie. O si llevo, llevo a dos o a tres. En verdad, la emoción, yo estaba comentando hace un rato, Luisito. No sé, ¿qué es lo que anima más a impulsar? Si ese es lo enojo en recordar un mal recuerdo con tal para enojarme y llegar. O pensar en algo bonito y animarme, aunque ir paso lento, pero llegando. Bueno, porque en el deporte de todo se puede visualizar a uno. Sí, correcto. Sí, definitivamente. Bueno, así que no sé si ya está presente Josué Miranda por acá. O ya se fue. Creo que perdió su premio. Josué Miranda, no sé si ya está presente por acá. Ahí lo están localizando. Vamos a ir con el siguiente corredor entonces. Vamos con el siguiente corredor. También le damos la bienvenida a Emilio Batz. Emilio Batz con el número 225. Y es un tiempo de 51 minutos, 58 segundos. Fuertes los aplausos. Y invitamos a nuestro amigo Emilio Batz. 51 minutos con 14 segundos. Aquí en nuestro amigo, acérquense. Bienvenido, bienvenido. También damos la bienvenida a todas las personas que se están haciendo presentes también en la Gran Premiación. Muy bien, así que también le vamos a dar la bienvenida a Bayron Miranda con el número... Definitivamente Bayron Miranda con el número 460. 460 con un tiempo de 51 minutos, 14 segundos. Fuertes los aplausos. Eso, fuertes los aplausos entonces ahí para Bayron Miranda. Bayron Miranda con el dorsal 460. 51 minutos con un tiempo de 51 minutos, 14 segundos. De igual manera, también le damos la bienvenida a Basilio Orlando Tunraque. Con el número 324 con el número 324 con un tiempo de 51 minutos, 10 segundos. Fuertes los aplausos ahí para Basilio Orlando también. Que suenen esos aplausos. Fuertes, fuertes, fuertes los aplausos por favor. Bueno, de igual manera, también le damos la bienvenida a Mario Santizo. A Mario Santizo con el número 459 con un tiempo de 50 minutos, 15 segundos. Fuertes los aplausos. Eso, fuertes los aplausos ahí para Mario Santizo también. Ya lo decía yo, los amigos del jamán pachicida que hoy también están presentes también. Los hermanos Miranda siempre han corrido, ¿verdad? Y siempre han corrido y siempre han quedado en bonitos puestos también. Así que saludos ahí para los muchachones quienes vienen directamente de El Camán. Bueno, yo creo que por el momento solo ahí mi estimado Angelito DJ. Muy bien, ahí estamos con los primeros cinco. Ahí están como los primeros cinco. Aún nos falta Josué Miranda. No sé si está Josué. Tuvo una emergencia, ya se tuvo que retirar. Muy bien, así que son los primeros cinco. Así que acá está del sexto al décimo lugar. Así es. Muy bien, aquí vamos a pedirles a las autoridades, por favor, a los que corresponden, darle su respectiva premiación. Eso, fuertes los aplausos entonces ahí para los ganadores en esta excelente tarde. Luego regresamos ahí del quinto al primer lugar en esta excelente tarde. Así que el tiempo es para los encargados quienes van a estar premiando en esta excelente tarde. Ya que Josué Miranda no está, pero creo que son hermanos, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces se lo pueden premiar a ellos también, ¿verdad? Definitivamente, y Canchaní, pues, somos Adigua, impulsando el desarrollo. Recuerden que tenemos un crédito por cada necesidad que usted tenga. Así que visítenos, estamos ubicados frente a Corpus Christi, acá en Pazuna y en Tecfán, Guatemala, frente a la Escuela Miguel García Granado. Impulsando el desarrollo, Asociación Adigua. Excelente, así que ya lo sabe, 88.7 FM de Radio La Jefa. La Jefa es la ley en Chimaltenango, hoy transmitiendo en vivo y en directo. Ahí para todos nuestros amigos chimaltecos. Vamos a invitar a nuestro amigo representante o hermano de Josué Miranda. Por favor, ahí está nuestro amigo, por favor. Quien se llevó el décimo lugar. Décimo lugar, Josué Miranda. Josué Miranda, que se llevó el décimo lugar. Él es el hermano. Son hermanos. Son hermanos. Buenas tardes, le hago entrega de este reconocimiento por el esfuerzo que me ha hecho esta tarde. Muchas gracias. Eso, que se escuchen los aplausos. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos entonces. Ahí para Josué Miranda. Definitivamente. Definitivamente. Y el noveno lugar se llamó Emilio Vaz. A quien le pedimos por favor poder acercarse. Bueno, que se escuchen los aplausos para Emilio Vaz también. Noveno lugar. Tengan cada uno de ustedes, es una de las mejores tardes. Me corresponde darle la premiación al noveno lugar. Felicitarlo por el esfuerzo que hizo esta tarde. Felicitaciones. Eso, fuerte los aplausos, señores y señoras. Ahí para Emilio Vaz, que entró en el noveno lugar. Definitivamente. Vamos a invitar en el octavo lugar a Bayron Miranda. Fuerte los aplausos, ahí para Bayron Miranda también en el octavo lugar. Muchas gracias, en esta tarde queremos hacerle entrega de este reconocimiento a Bayron por el esfuerzo. Sin duda no recompensa todo el esfuerzo, pero gracias por brindarnos ese espectáculo y a seguir practicando mucho deporte. Felicidades. Bueno, que se escuchen los aplausos ahí para Bayron Miranda en esta excelente tarde. Ahí, sus dos clemencias, dijo alguien. Definitivamente emocionante esta tarde. Y en el séptimo lugar, invitamos a Basilio Tumraqueca, quien se llevó el séptimo lugar. Bueno, antes de todo, feliz tarde a todo público presente. Y para mí es un honor poder hacerle entrega al premio a este gran atleta que llevó el séptimo lugar. Felicitaciones, que Dios me lo bendiga. Eso, fuerte los aplausos ahí para Basilio Orlando en el séptimo lugar. Y también en estos momentos vamos a presentar a alguien que ha sido el orgullo de Chivaltenango. Alguien que en verdad ha recorrido muchas carreras y también ha logrado sus objetivos. Y es el sexto lugar a que les pido fuerte los aplausos a Mario Santizo. Fuerte los aplausos para Mario Santizo. Claro que sí, buena tarde a todos y todas en esta hermosa tarde. Que Dios bendiga Pazún, que Dios bendiga Guatemala. En esta tarde estamos en una tarde de mucha alegría, de mucho regocijo. El por qué le estamos dando honor a nuestra amada patria que es Guatemala. En nombre del señor alcalde municipal, don Reyes Patal, hago entrega de este presente al sexto lugar. Que Dios lo bendiga y siga adelante. Bueno, más fuerte los aplausos por favor para Mario Santizo. En quinto lugar. Bueno, llamamos a los corredores. Muchísimas gracias muchachos. Muchas gracias a los muchachos quienes ya fueron premiados. Ya los bendiga. Los esperamos el próximo año en las 62 ediciones. Primeramente Dios, si el día arriba nos lo permite, acá estaremos.